Jorman Ríos, de 44 años, murió mientras realizaba la excavación de un pozo artesanal en una vivienda del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Según la información preliminar, la víctima de 44 años se encontraba trabajando en la excavación de un pozo artesanal de una vivienda ubicada en la calle Cuarta Norte con carrera 39 del municipio de Aguachica. El trágico incidente ocurrió el miércoles 8 de marzo, alrededor de las 2 y 30 de la tarde, cuando Jorman y su ayudante estaban perforando el pozo, cuando al parecer sufrió una caída. A pesar de ser trasladado donde recibió atención médica, no logró sobrevivir. Aunque se desconocen las causas exactas de su muerte, se sabe que había estado trabajando en el sitio aproximadamente una semana. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.